como están señores esto es un vídeo rapidito cortito y chiquitito tengo mucha hambre estoy trabajando está haciendo uber uber y le descubrí que aquí detrás de mí en ese edificio que se ve atrás es un restaurante hay una bueno es que no es como un local en específico pero hay un mister best burger lo que saben de lo que estoy hablando ya saben verdad entonces vine a pedir una hamburguesa pero no se puede pedir una hamburguesa aquí adentro de mi service tienes que ordenarla por internet tiene que ser por doordash hace un tiempo atrás como unas tres semanas más o menos vine aquí a buscar un pedido del lift yo creo que ya muchos ustedes vieron el vídeo que yo subí a facebook y vine porque tengo mucha hambre y dije voy a probar una hamburguesa de mi service y ya voy a ordenarla estoy actualizando mi doordash porque yo nunca lo utilizado de primera vez que voy a pedir una comida por por esa aplicación y también es la primera vez que voy a probar una hamburguesa de mister best entonces vamos a ver qué pasa ahorita estoy actualizando la aplicación vamos a ver si ya se actualizó y bueno aquí tenemos la aplicación de da doordash perdón vamos a ver qué vamos a comer de aquí hay una gran variedad de cosas que yo de verdad nunca había visto de ello la presentación que tienen todo está muy bonito pero como dije antes no tienen un local en específico sino que es un restaurante que si tú pides la hamburguesa de ello es como un punto de entrega algo así yo creo que ésta se ve bien vamos a elegir está yo pienso que está bien aquí puedes agregarle lo que tú quieras extra carne extra queso cebolla caramelizada ahí como pueden ver al lado están los precios de la cosa que quieres añadir las bebidas en coca-cola spray si se fijan miren el precio 17 con 77 ya hicimos el pago ahí me sale la notificación de qué me enviaron un código de verificación para saber que soy yo es una forma de tener seguridad en tu tarjeta y eso pues ya acabamos de hacer el pedido ahora vamos a buscarla bueno yo sé que todavía no está vamos a esperar un rato y luego le vamos a ir a buscar y bueno señores ya acabo de recoger el pedido dura un buen rato si miren aquí está la bolsa con el loguito que incluso le dije a ellos porque no me lo dieron con el sticker le dije que si no tenía un sticker y fueron y me dieron y me pegaron uno entonces vamos a hacer el unboxing vamos a mover estas cosas de aquí y aquí viene la cajita una típica cajita de mister bigs si viene como digo esto es un vídeo rapidito señor ni siquiera va a ser un vídeo horizontal sino que vertical entonces así para que vean pues aquí viene una coca-cola que no tiene nada que ver con mister bigs pero vamos a destaparlo para ver cómo viene adentro vamos a ver cómo se ve se ve así vamos a sacarla y miren cómo se ve así es como se ve como dije anteriormente yo rara vez como hamburguesa es raro que yo como hamburguesa pero quería probar una hamburguesa de mister bigs porque vamos a proceder a probarla se ve bien huele muy bien también esto como me puedo fijar no viene acompañado de ninguna papá frita ni nada no sé no sé si fue que a lo mejor se le olvidó pero yo pensaba que las hamburguesas venían todas así que vamos a probarlo ahora está bueno señores sabe bien tiene rico sabor en serio que sí la recomiendo señores no porque sea de mister bigs sino porque me gustó si no hubiese gustado lo hubiese dicho entonces es la primera vez que hago un vídeo como éste como le digo fue un vídeo cortito nada más para para probar una cosa muy interesante de esto es que el lugar yo no quise grabar grabar adentro porque había muchas personas ahí que el lugar no tiene ni un logo de mi servicio no tiene nada que diga mister bigs solamente hay un edificio que le voy a mostrar ahora para que vean donde por si viven cerca de aquí sepan dónde está solo entran aquí van a la parte de atrás y pregunta es ese edificio que está allá se llama on the border es como un edificio de comida mexicana tengo que ver a ver si se vio bien y también hay buena comida mexicana ahí y donde estoy es ese es el lugar donde estoy ahora es roger que es donde estoy viviendo ahora también me voy a quedar con la cajita para guardarla de recuerdo dirán está loco este menos que cuando uno es fan de algo pues es fan de algo no así funciona esto voy a guardar la voy a aplastar o sea la voy a la voy a poner como viene de fábrica la voy a abrir y la voy a guardar de hecho el sticker que tengo aquí lo voy a pegar en la parte de atrás de mi carro por si alguna vez me lo topo por ahí y él ve el sticker tal vez no sé me puede poner a participar en uno de sus de sus bromas o su show no sé la verdad pero yo soy nuevo suscriptor de su canal creo que él tiene ahorita si no me equivoco creo que tiene uno más de 100 120 millones de suscriptores uno de los youtubers más famosos del mundo prácticamente y bueno señores voy a proceder ahora a poner el sticker en alguna parte del carro no sé en cual déjame ver yo pues de manera que si mr biggs por alguna razón de la vida ve el carro por ahí o ve algo no sé que vea que yo lo apoyo y a lo mejor bueno vamos a limpiar esa parte ahí bien de manera que quede el sticker bien bonito ahí entonces lo voy a pegar es primera vez señores que pego un sticker en mi carro bueno he pegado stickers de otras cosas no pero así de que de esto así no nunca y pues así está ahí va a quedar si mr biggs ve esto si el señor donaldson ve esto quien sabe lo que puede suceder ahí lo dejo ven como se ve si les parece bueno señores ya ustedes saben denle a me gusta síganme y nos vemos en el siguiente video un saludo